El Programa de Servicios Humanos en RCC es tu camino para aprender más y tener más ingresos. Certíficate como especialista en adicciones en cuestión de meses y a una fracción de costo de una universidad tradicional. Puedes impactar positivamente la vida de las personas y con las escases de trabajadores. Un futuro gratificante y estable espera por ti. Los horarios de las clases son flexibles para que puedas completar los requisitos en tu tiempo. ¡Inscríbete hoy! ¡Gracias!